En el municipio de Medialuna se trabaja en la producción de alimentos y el desarrollo de la agricultura urbana y suburbana. Lo anterior se conoció en la Asamblea Municipal del Poder Popular, efectuada este fin de semana, para la evaluación y análisis de temas de interés local. En cuanto a las producciones agropecuarias, se conoció que aunque se trabaja para recuperar las principales actividades para el control pecuario, la salud animal, reproducción a través de la inseminación artificial, aún no se han implementado las acciones previstas en las entidades para obtener una masa de calidad, altas productoras de leche y carne y otros indicadores, lo que generó profundos análisis de los delegados. Esto me sigue llamando a mí la atención el problema de las hortalizas aquí en Medialuna. No puede ser que Medialuna, que sabemos que es más productora de vianda, hoy temo con un número tan alto de lo que es la hortaliza. Y le pido disculpas a la Asamblea por insistir tanto en el tema este, porque sea lo que me estoy refiriendo, porque la mayoría de los convenientes de hortalizas que se hacen en este municipio son los carros los que vienen a venderlo aquí. Me preocupa mucho el tema de la leche, el tema de la leche porque nosotros vemos que no se le llega al plan y hay muchas potencialidades, hay mucha leche vendiéndose en la calle, productos derivados de la leche, el queso, bueno de todo, el yogur está por la libre, usted va a cualquier productor y lo vende. Sin embargo, miren, no se cumple la leche. Mientras que en la agricultura urbana y suburbana se deben de completar más de una docena de proyectos para la producción y exportación de carbón vegetal, ovino caprino, porcino, frutales, avícolas y ganaderos, entre otros de impacto en la vida social y económica de este municipio de Medialuna. De igual forma se profundizó en la contratación como eje central de esta gran cadena alimentaria. Este es un tema que nos compete a todos, no solamente a la agricultura, aquí hay organismos como comercio, el acto, empresas que también tienen implicación, la propia educación, la propia alimentaria, que tienen implicación también en la contratación de estos genéricos, de estas producciones. Los delegados coincidieron que el territorio debe ser más efectivo, controlar más, para lograr los resultados que demandan los tiempos actuales, para bajar precios y lograr estabilidad en la venta de productos agropecuarios al pueblo. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.